Exacto, sí, el tradicional bono de Navidad que hace la biblioteca, que este año tiene un valor de 90 pesos, o sea, en tres cuotas, que se va a estar sorteando el 19 de diciembre, hay unos días antes de Navidad, y que consta, bueno, de cuatro premios, son órdenes de compras, el primer premio de 3.000 pesos, el valor de la orden de compra, el segundo de 1.500, el tercero de 1.000 y el cuarto de 500 pesos. Bien, este bono de contribución ya está a la venta. Ya está a la venta, sí. ¿Se puede conseguir en la biblioteca y en qué otros lugares? En este momento están los vendedores recorriendo lugares y por ahora en la biblioteca. Y los miembros de la comisión también. Y los miembros de la comisión también lo tenemos, así cualquiera que nos conozca nos puede pedir. Bien, ¿tienen un destino en particular, Marta, estos fondos? Mirá, en principio es sostener la biblioteca, que no es poca cosa. Entonces, estamos pasando momentos, digamos, bastante ajustados, así que sostener la biblioteca, poder continuar con todos los servicios y con todas las actividades, y bueno, y también, ojalá la venta sea buena, poder destinar al nuevo edificio, que es donde se va a comenzar a trabajar fuerte. ¿Se termina el contrato ahora en marzo? En marzo, sí. Bueno, la comisión está evaluando a ver qué hacer al respecto, qué es lo que vamos a decidir. Y por lo pronto nos alienta la idea de al menos comenzar con algo definitivo. Dios dirá después, pero que se va a concretar seguro. Estoy segura porque San Carlos siempre en ese sentido colabora, y bueno, no sé el tiempo que podrá llevar, pero después de más de 100 años, la biblioteca tendría su lugar propio. El presidente nos dijo que hay unos pesitos ahí guardados, al menos para comenzar. Ya estamos destinando despacito, ya estamos destinando. Vamos a tener que hacer otra campaña del cartón. Del cartón. Bueno, se levantó muy bien ahí. No fue bien. ¿Cuánto regalaron? ¿Como 7.000 pesos? No, más 8.400 y algo. Bien. Pero continuamente... No, había gente que no le tenía fe al papel. Sí, sí, ya sé. Y nosotros decíamos que, no es que se paga una barbaridad el kilo, pero ante la cantidad, casi 11.000 kilos juntaron. Sí. Era una buena cifra. Y te digo, Freddy, que continuamente, todos los días están llevando a la biblioteca. Ya después de eso, no sé, habremos hecho dos o tres entregas, pero muy importante, de kilos otra vez a la cartonería. Así que la gente se concientiza, no se tira algo que sirve, se colabora con el medio ambiente. Así que, bueno, también con eso seguimos a full.